El aterrador vacilo del cólera A fines del mes pasado hizo su ingreso al Perú el aterrador vacilo del cólera, aparentemente portado por dos tripulantes de un barco chino que arribó al puerto norteño de Chimbote. La variedad que llegó a nuestro país es la temible bacteria Vibrión colerae, una de las más peligrosas por sus devastadores efectos, que no tardó en expandirse como reguero de pólvora debido a las deficientes condiciones de salubridad del Perú. En la actualidad, la mayoría de puertos peruanos ubicados en las costas del Pacífico se han presentado casos de cólera. Es una epidemia de origen fundamentalmente marino, creemos nosotros, ¿no? Porque lo único que une a estas ciudades es el mar. Se ha detectado que el foco infeccioso se encuentra en el mar, lugar donde desembocan los desagües de las ciudades costeras, contaminando las aguas, pues la principal forma de propagación es por vía fecal, es decir, a través de las heces de los enfermos. Los productos hidrobiológicos como pescado y marisco han dejado de ser la principal fuente de alimentación y vida para convertirse en transmisores de la muerte. Esta circunstancia se vio grabada por la costumbre peruana de comer el pescado crudo, con jugo de limón, en el típico plato de ceviche. Aunque luego se determinó que ingerir el pescado cocido a más de 60 grados centígrados de temperatura no implicaba riesgo alguno. El principal síntoma que presenta un enfermo del cólera es diarrea abundante. Por ello, los primeros casos fueron tratados como simples infecciones intestinales con resultados letales. Una persona que adquiere el virus puede deshidratarse y morir en solo cuestión de horas, pues la pérdida de líquido y sales es extrema. Esto se vio grabado por la deficiente infraestructura de los hospitales que no contaban con suficiente suero ni otros materiales médicos para la atención de los pacientes. El Ministerio de Salud, además de las acciones asistenciales directas, está difundiendo masivamente vía televisión las precauciones para evitar el contagio. Por ello, los países invítrofes del Perú, como Chile y Ecuador, están tomando las medidas necesarias para evitar que la secuela de muerte del biblio oncolegae traspase sus fronteras. Sin embargo, en la ciudad fronteriza de Guaquillas, Ecuador, ya se han registrado los primeros casos. La repercusión económica que tendrá esta epidemia para el Perú es también nefasta. Algunos países consumidores de productos marinos, tanto cogelados como enlatados, han manifestado su preocupación ante el ingreso de estos en sus territorios. Gracias por ver el video.